Me, 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 me preguntó como si no supiera nada ¿Cuál era mi nombre y con nada? Si a la vida y en él ella dijo no puede ser Para mí su placer no conocer Si se matará y salirnos incluso las permítanme Siente el ritmo, sigue el visitante Si se matará y salirnos incluso las permítanme Siente el ritmo, sigue el visitante No ha pasado nada y no te goza ahorita sin reír Creo que todo me habla y te quieres despedir No me conformaré, voy a mirar, voy a mirar En la madre de la puerta, voy a meter a lo encima ya Si se matará y salirnos incluso las permítanme No te va a imaginar, no te voy a meter a lo encima ya No te voy a meter a lo encima ya Hay todo un proceso para ellos Se venceré, te llevaré a un lugar donde tú no podés escapar ¡Suscríbete al canal!